Cuba 2071 Y hacía rato que no veíamos una pérdida de estas, una pérdida casi espontánea Aparentemente pasa un caño maestro por aquí Y la cantidad de agua que se está desperdiciando es enorme En primer lugar llama la atención la presión con la cual el agua sale Los vecinos nos refirieron que minutos antes a que nosotros llegáramos al lugar Esto era un géiser Como se puede observar, el agua sale, toma el rumbo de calle Cuba Llega tranquilamente hacia la esquina Dobla a la izquierda donde se ha formado un verdadero lago La persona propietaria de esta obra en construcción llamó inmediatamente a APSA Para tratar de lograr que una cuadrilla viniera al lugar para poder cerrar esta pérdida Lamentablemente no ha obtenido respuesta Y realmente se siente muy mal este joven Por el simple hecho de que respeta la situación del agua en Bahía Blanca Y por lo que él mismo me refería le molesta, le duele muchísimo El hecho de que tanta cantidad de líquido se esté perdiendo Si nadie viene a reparar esto con la premura del caso Lo lógico es pensar que mañana la calle Cuba al 2000 va a ser más parecida A un canal de Venecia que a una calle de Bahía Blanca Se necesita reparación urgente Porque si no, mañana tendremos un pantano en plena ciudad Me llama poderosamente la atención, insisto, el modo en el cual el agua está brotando Es un remolino constante Y por lo que se puede apreciar la cantidad de agua Tiene que ver con el hecho de que el caño sea un caño maestro Y se teme también por la situación de las canillas de todos los vecinos Que circundan esta pérdida Cuba 2071 Dirección exacta del lugar donde hemos obtenido Una de las pérdidas más grandes de esta semana